ya está en puerto escondido el sorprendente circo chino de pekín fantasía oriental nueva producción 2014 totalmente diferente dos horas de buen circo internacional por su grandiosidad nos instalamos en camino a puerto angelito este viernes gran premiere funciones 6 y cuarto y 8 y media de la noche el sorprendente circo chino de pekín